No le gusta al asesor presidencial Marvin Ponce, que gana 85 mil en viras mensuales, la gestión de los alcaldes que lograron vacunas del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, porque cree que le hacen la comparsa de carácter político. Quizá no entienda que ante la incapacidad de la Administración Nacionalista de Hernández en dar respuestas al pueblo, son los líderes comunitarios de 13 municipios que obtuvieron 78 mil dosis para reducir el número de muertes, porque aquí no hay vacunas. Aunque dicen que ahí está el dinero, pero ¿dónde es la pregunta? Si las vacunas son un negocio, el Estado tiene negocio, el Estado está comprando y vendiendo, es un negocio. Lo que sucede es que los países ricos, fíjense que Canadá ha comprado cinco o seis vacunas por cada ciudadano, las tienen almacenadas, las están arruinando, y mientras que a nosotros no los quieren vender, y los mandan por cuentagotas. Entonces, Estados Unidos ha dicho que nos va a donar vacunas, pero solo es casaca, pues, nada concreto. México también ha ofrecido. Qué bien, pero es de Estado a Estado, no es a través de los alcaldes. Una cosa fue la primera broma de que los alcaldes fueran allá como pedigüeños, y otra cosa ya es que se haga convertir en un show político esto de injerencismo del gobierno salvadoreño. Ya hemos visto que a los sectores que agredió a El Salvador en el 69, ahora están dando vacunas. No hay memoria histórica en el país. Históricamente, El Salvador siempre quiso apoderarse de Islas de la Bahía. Curiosamente, a Islas de la Bahía le están dando vacunas. Y también estamos viendo también a los departamentos fronterizos de Bahía y Choluteca, que también agredieron, ahora se están convirtiendo en solidarios. Entonces, detrás de todo esto, no solamente o nos va a dar solidaridad, o quiere ingerir en la política hondureña. Según el bien pagado asesor de Hernández, Teleceiva solo noticias negativas transmite, pero le pedimos que dijera siquiera una cosa positiva, que hace su gobierno en favor del pueblo. Ya se politizó el tema, pues ya no me quieren meter. El tema de la vacuna lo quieren meter a la campaña política. Y la vacuna es un problema de salvar vidas a los pobladores hondureños que están sufriendo. Ya la otra semana vienen 480 mil dosis, vienen otras 60 mil dosis. De acuerdo a lo que nos quieren vender los ricos, porque el dinero lo tenemos, se consiguió un préstamo con el Banco Centroamericano y con el BID para comprar las vacunas. No es que estamos pidiendo nosotros como pedigüeños. Los pedigüeños son algunos alcaldes que quieren hacer campaña política con el tema de la salud. Y a eso también se aprovecha Bukele para poder, aprovechando la solidaridad, imagina que 700 vacunas que mandó para Cotepec y manda 4 jurgones con unos camiones azules que dicen la vacuna. 700 vacunas caben en 4 hieleras, hombre. Como dice el refrán popular, hay quienes transpiran los problemas de otros. Y eso parece sucederle al amigo Marvin Ponce. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Eduardo Valdés en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.